La víctima fue identificada como Sandra Patricia Bueno, de 34 años, y que, según las autoridades, tenía anotaciones por hurto, tráfico de estupefacientes y por ser víctima de violencia intrafamiliar. Los hechos se produjeron sobre las 9.30 de la noche cuando sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta la abordaron y, sin mediar palabra, le propinaron varios impactos de bala en la cabeza y el cuerpo. Pero, pese a que la dama, madre de dos hijos y separada, fue auxiliada por sus vecinos y trasladada en un taxi a un centro asistencial de Florida Blanca, dejó de existir por la gravedad de las heridas con arma de fuego. Este hecho violento se suma a lo ocurrido ayer, en la madrugada, en un sector entre la urbanización Bucarica y el centro comercial Paragüitas, en el municipio Dulce, donde un hombre de 21 años fue atacado con arma blanca. Es importante decirle a toda la comunidad que hay que informarle a la policía, al 1, 2, 3, inmediatamente nosotros percibamos gente sospechosa en los alrededores. Esta es una forma de evitar que estos hechos pasen. La Policía Nacional continuará realizando en el área metropolitana los controles para incautar todos estos elementos. Recordemos que el porte o tenencia de armas blancas, como cuchillos, machetes, acarrea un comparendo. Dos graves sucesos de violencia e intolerancia ocurridos en las últimas horas en Florida Blanca, justo en el inicio del primer fin de semana sin restricciones de movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander.